¿Cómo les va? Muy buenas tardes de Latinoamérica, buenos días, y van a ver esta información mañana. Vamos con el espacio educativo de Acción de Precios para complementar, por supuesto, a los lectores del libro y los que van preparándose desde mi canal con Acción de Precios. También resuelvo un par de consultas que surgen durante la semana dentro de nuestro chat de soporte, recordad que tienen un chat de WhatsApp aquí en nuestro sitio web, como también un sistema de atención que está CRISP acá al ladito. Antes que nada, aclarar que los libros que se compran desde nuestro sitio web son digitales. La opción digital está hecha para los países donde no llega el libro físico. Así que vale aclarar que al comprarlo por el sitio web nuestro, llega la versión digital con la opción de Pago Paypal. Si está en Argentina, tienen la opción de pedir un link de pago por Mercado Pago en pesos argentinos. O los países que tengan ciertas restricciones, entran en contacto con nosotros para aclarar cómo lo pueden adquirir. Los que lo quieran físico, la opción está por buscalibre.com, lo encuentran posiblemente en Mercado Libre en Argentina. Van a buscalibre.com, despliegan acá las banderitas y lo tienen físicamente disponible en Argentina, en Chile, que otros países abarca Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Colombia. Si están en algún país que no sea de estos, ponen internacional. Y si tienen un país donde no hay restricción de importaciones, de cuestiones de derechos de autor, van internacional. Si están en Uruguay o algún otro país de Latinoamérica, lo que fuere, se van ahí y ya seleccionan el país. Desde lo quieren tener al libro, y esa es la opción física, si es que no está en la banderita del país de ustedes acá arriba. Estamos hasta acá entonces, aclaración resuelta. En la página web lo tienen en versión digital, directamente desde la pestaña de libro. Hasta acá está la traducción en portugués y en inglés están bien. Hubo un agote de stock hace poquito, pero ya se resolvió. Así que acá está, ponen comprar ahora, y ya depende del país donde están, les va a llegar de manera digital. Dentro de quizás una hora, hora y media que se realice la compra. No es una descarga inmediata, porque se mandan otros enlaces de soporte. Así que no es que lo compren y se descarga algo. Es un correo que se manda desde nuestro equipo de WatchMyTrading. ¿Qué otra aclaración teníamos por acá? El tema de los planes, también. Se le mandan varios enlaces de acceso a nuestra sala, no es algo automático. Cuando compran el plan de una semana, o la membresía mensual, si está en Estados Unidos, en Europa, lo que fuere, dentro de hora y media, dos horas, van a tener los enlaces. Si estamos en mercado activo, seguramente es mucho más rápido. Pero si estamos en mercado cerrado, fin de semana, lo que fuere, se va a demorar, o en la tarde, hora y media, dos horitas, para que les lleguen los accesos. No es algo automático, se les mandan varios enlaces. Así que tener paciencia cuando se trata de adquirir productos desde nuestro sitio web. Bueno, vamos a lo nuestro entonces, que es el espacio educativo de la fecha de hoy. Vamos con el tema de los intervalos de precios que no están registrados, que no están en el libro. Acuérdense que no están todos los niveles de mercado en nuestra publicación. Así que voy a ir con los niveles de precios de euro de libra, libra dólar, y a los que alcance, que los que tenemos actualmente, de los de ahora. Porque son niveles de mercado bastante importantes, son los niveles de mercado que ya nos tocan a fin de año, y cuestiones por el estilo, así que vale la pena que revisemos la información que tenemos ahora en el mercado, y la que tenemos en el libro, que insisto, hay intervalos que directamente, por falta de... que no son tan importantes, no se han agregado a la publicación. Otra cosa importante, se viene el mapa de precios de NQ, se viene el mapa de precios de S&P 500, eso ya está previsto dentro de la actualización del libro el próximo año, así que atentos a los que operen con índices. Se viene la actualización por el próximo año, sé que les he dado algunos indicios, no mucho, porque estoy haciendo un backtesting de todos los intervalos, acá les puedo mostrar rápidamente, haciendo un backtesting de todos los intervalos, toda la información que puedo recabar, de datos también, mapa de precios completo, se viene de NQ. Así que bueno, bastante extenso, porque la verdad de índices es mucho lo que hay para hablar, mucho lo que hay que decir, está en proceso todavía, así que tengo un rato bastante todavía para terminar esta actualización, pero estén atentos quienes hacen índices, que se viene ya la actualización del próximo año, con la edición del libro nuevo. Falta redactar muchos de los salarios, pero quiero dejarlo lo más completo posible, para que si haces índices, ya puedas contar con el mapa de precios para el próximo año, y que te sirva toda la información. Porque insisto, acá lo que hacemos en acción de precios, obviamente, es hablar de precios. Se opera con precios, ¿no? Entonces, lógicamente, se va su tiempito, esperar el día, esperar que el día sea compra, en esos niveles, esperar que el día sea venta, en esos niveles, aunque es un poco más fácil en ese sentido los índices, porque si te abrió compra, y estás sobre un nivel psicológico, bueno, ya está, el resto es mucho más fácil. Hay dos niveles de transición súper importantes en NQ, en donde veo que es muy fácil quedarse pegado en el mercado ahí, así que es lo que voy a tratar que se quede lo más esclarecido posible. Bien, creo que hasta acá estamos con preguntas. Me queda el tema de los brokers. Muy importante que tengan un buen broker para hacer acción de precios, ¿sí? No pueden utilizar cualquier broker. Los brokers retail, los brokers comerciales, que son los que más masivamente hacen publicidad, casualmente, en mercado latinoamericano, en mercado de habla hispana, son los que no te sirven para hacer acción de precios. Así que necesito, porfa, que tengas mucho cuidado con el broker que vas a elegir. Y si tenés dudas, mándanos un mail, pregúntanos en el chat si el broker que tenés te sirve. No quiero estar hablando acá del tema broker, si no estás haciendo, no forma parte de mi función, pero sí educarlos cómo elegir un broker, qué licencias tienen que tener, en qué jurisdicción tienen que estar. Lo más importante, ya saben, libros FCA, tienen que estar en los libros de la FCA. Así que es lo fundamental para mí, que si van a aplicar acción de precios, que por favor tengan un broker que sea de los que están en categoría para poder utilizarse. Y esto lo digo por experiencia a lo largo de los últimos 15 años, haber probado, haber identificado con el tiempo, los que mienten, los que dicen la verdad, los que te venden, los que no, hasta que llegás a un broker que es el que te va a servir para acción de precios. ¿Por qué? Porque los que hacen acción de precios están dentro del 80% del mercado rentable, de los trades rentables en esta industria. Y son los que el broker no quiere, no tiene mucha afinidad. Cuando son brokers sin licencias, que son brokers que son muy comerciales, brokers que no les interesa tener esa parte de traders rentables, y obviamente me refiero a los brokers que están instalados en Latinoamérica, ¿no? Los que están en Europa, los que tienen oficinas centrales en jurisdicción británica, australiana, Dinamarca, por ahí, podemos contar con que son los que sí nosotros podemos utilizar para acción de precios. Otra cosa importante, la parte estadística de la acción de precios. Es decir, acá, uno, no hay sistema perfecto en la acción de precios. Lo que perfecciona la teoría de la acción de precios, o el sistema operativo de la acción de precios, es el criterio de cada uno. Un juicio que aplica cuando hay posiciones donde ya no te están resultando, dentro de los primeros 15 a 20 minutos, de estar flotante en el mercado, qué es lo que vas a hacer con esas posiciones. Si vas a expirar o vas a cubrirte. Entonces, es misión de cada uno perfeccionar el sistema para que el 100% de tu intradiario sea acorde a tener una estrategia lo más intradiaria posible, que nada te quede dando vueltas en el día para el día siguiente. Los niveles actuales, vamos a empezar con euro dólar, están en 1.07 y 1.0660. Estos niveles no están en el mapa de precios de nuestro libro, así que corresponde que empecemos a hablar un poquito de estos niveles, para que si te tocan estos precios de acá a unos meses, o el año que viene, sepas cómo trabajarlos. Lo importante a reconocer es el contexto macroeconómico en el cual nos encontramos. Tenemos un fin de año donde tenemos un Estados Unidos con unos tipos de interés que van a quedarse iguales hasta el año que viene, según lo dijeron. Después cambian un comentario y dicen que no, la inflación todavía no alcanza para mantenerla como la necesitamos. Quizás subamos los tipos un poco más en diciembre, o pueden hacer ese tipo de acotaciones que hace cambiar el rumbo del mercado de divisas. Lo que nos importa ahora es que estamos en el trayecto final de la acción de precios de fin de año. Acá tenemos un euro dólar donde los mínimos anuales ya están completamente superados. Tenemos un euro posicionado, por así decir, arriba de los niveles de 1.05, 1.0550. Si te fijás, los mínimos anuales de este año se mantuvieron, acá vamos a buscar marzo, 0.540, 0.550. Entonces los mínimos están cubiertos, por decirlo de alguna forma, en donde ya no pisamos esa banda de precios, pero la desventaja es que no estamos posicionados ni siquiera en el 0.7, ni siquiera en el 0.8, así que estamos ahí en el medio. Estamos en una situación de mucha definición de acá a fin de año si el euro dólar vuelve al 0.5 o el euro dólar se va al 0.8 y se va al 0.9. O sea, si mantiene una trayectoria optimista, una trayectoria compradora hasta fin de año, el euro dólar está en esa lucha ahora del mes de noviembre hasta diciembre ya con miras al año 2024. Por eso es que estamos viendo y midiéndolo desde la semana anterior, si el euro dólar se va a quedar arriba de los mínimos anuales o vamos a entrar a los mínimos anuales para volar a los compradores que entraron entre 0.550 y 0.570, que son los mínimos que están acá. Acuérdate que no estoy mirando necesariamente los gráficos, yo estoy mirando mis líneas, mis líneas donde trazo los precios a los que hago referencia. En la acción de precios te independizas de la información que ves gráfica, en lo que es patrones de velas o indicadores, lo que fuere, sino que vas a trazar tus líneas de mercado y vas a tomar decisiones en función de eso. Entonces, lo importante de esto es darte herramientas en cómo armar tu mapa de precios cuando no tengas el intervalo que se está moviendo en esa semana o en ese mes en el libro, en la publicación que tenemos hasta ahora publicada. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, vos tenés que entrar en tu jornada de trading, entrar en tu jornada de mercado, definiendo cuáles son los parámetros de 50 pips de diferencia. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el nivel donde tengo para arriba 50 pips y para abajo 50 pips? Entonces agarrás euro dólar y decís, ok, para arriba lo tengo, vamos a bajarnos a una hora, voy a pasar por acá, y lo tenés así, por arriba tenés, me refiero a los niveles psicológicos, no de la cotización final actual que se está viendo, que en este caso es 0.680. El nivel psicológico lo tenés en 1.07. ¿Bien? Por arriba del 0.7, en el segmento de los 50 pips, lo tenés en 0.750. Yo considero las cuatro cifras, no las cinco cifras de la indicación del número que se ve acá. Lo simplifico a que el pip me vale la cuarta cifra, no las cinco que se ven acá. Entonces de las 50 pips tengo, 1.07 pongo una línea de mercado, 1.07.50 pongo la otra, y por abajo pongo en 1.06.50, y ahí encerraste, 1.06.50, 1.06.50, ahí vamos, 1.07.107.50 para arriba. Eso es lo primero que hacemos, o sea, tomando siempre en referencia los niveles psicológicos del área. No me refiero a la cotización actual que tenemos, sino al precio psicológico que te va a rodear, el nivel de 0.7 en este caso, 0.750, 0.650. Digamos que en el futuro el precio de intervalo que no está en el libro es el 0.8. Bueno, vamos a poner una línea en 0.8, que es el más cercano a la cotización actual de cierre, o donde estás en ese momento operando, arriba una línea en 0.850, y abajo una línea en 0.750, y ahí rodeás los rangos de mercado con el precio psicológico que se te enfrenta en ese momento. Eso es en primera medida. Entonces lo que vas a hacer acá es, primero saber en qué zona de mercado vas a estar. Si sabes que el euro dólar está cotizando debajo de 1.10, ya sabes de por sí que el dólar es el que está fuerte y el euro es el que está débil. Entonces el euro ha tenido una proyección bajista a lo largo del tiempo, mientras que este año, así estemos arriba de 0.650, 0.640, perdón, 0.540, 0.560, que parece que son los mínimos a compra, aún así el euro está débil, está debajo del 1.10. ¿Por qué? Porque Europa se estancó con su suba de tipos de interés y Estados Unidos fue el que fue arrasando con las decisiones de suba de tipos. Eso hizo que los bonos del tesoro americano y todo el mercado se estuviera refugiando en el dólar y que fuera la divisa de elección por el mundo entero. Y eso la generó, la puso en un puesto muy alto, muy fuerte. Ahora, por lo tanto, por más que veas que el precio sube desde los mínimos, no significa absolutamente nada. Para nosotros, lo que nos importa es en qué zona estoy. Entonces, tenemos el 0.7, 0.750, 0.550. Lo que vas a hacer es, ok, tu estrategia se tiene que concentrar en identificar los mínimos anuales, identificar en qué zona de mercado estás, y ahí partimos ya con el análisis de apertura. Análisis de apertura. Lo que define la trayectoria del precio en un día determinado es la apertura europea. ¿Qué es lo que la va a dividir? La apertura americana. Sobre todo cuando hay datos. Es decir, apertura europea. Abre compra, y el precio mínimo de apertura de esas 15 minutos, media hora, dale tiempo que se acomode el mercado, ¿no? No entres a los primeros 5, a los primeros 10 minutos, porque dale tiempo que se acomode. Tené paciencia con las primeras órdenes. Dejá que la oportunidad se presente. No te adelantes. Dale 5, dale 15, ¿no? Media hora, si no está muy claro. Se marcó el mínimo europeo, y ya empezaron a comprarse, vas a tu compra. O vas a tu venta si tenés la información de venta. O sea, te abre venta, y tenés que ir completando los rangos, los intervalos vendedores. Bien. De ahí, lo que vas a decidir es cuál es la estrategia que más te convenga en ese día, si la compra o la venta. En este caso, digamos que euro dólar, lo tenemos en 0,680. La semana estuvo bastante mixta, a paso de todo en la semana. Fueron datos a mitad de semana que cambiaron un poquito la trayectoria del precio. No mucho, pero el que no está acostumbrado fue un cambio importante, que fue del 0,730, 0,750, a 0,650, 0,660, que puede haber sido significativo para los que no están acostumbrados. La cuestión es la siguiente. Lo que vamos a hacer ya es darte la herramienta para que empieces a armar tus intervalos y rangos de mercado ya para la semana que viene. Lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, ¿cuál es el nivel psicológico más importante de euro dólar en los precios donde me tengo que manejar ahora? Porque de nada me sirve tener todo, prolijidad, el mapa de precios del 1,10, del 1,11, del 1,12 y del 1,5, si ahora tengo el 1,680 y el 0,7. Vamos, concentrámonos con lo que el mercado nos da ahora, en tiempo presente. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, si Europa abre compra mañana, pero aún estoy debajo del 0,7, voy a preferir con estrategias de venta mañana con Europa. Entonces voy a esperar que el escenario se acomode en venta, porque el 1,07 lo tengo que interpretar como un máximo que puede ir completando ciertos rangos vendedores. Porque estoy en zona de venta. Entonces, digo esto porque muchos que hacen indicadores de repente notan que el precio se te va a estar girando como a compra, te va a estar dando sobreventa, te va a estar dando mucho indicio en donde la preferencia estratégica es compra. Sin embargo, lo que se está viendo es que la estrategia de momento se mantiene en venta, porque estamos debajo de un nivel psicológico que es 1,07, que es como cerró la semana pasada. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entre 0,690, 0,7, no me voy a mover, voy a esperar que el mercado se acomode en ese pequeño intervalo y a ver cuál es la oportunidad más adecuada. Entonces, si abre compra y se va al 0,7, voy a esperar que la información se acomode para que me dé compra. Es decir, no compro arriba de 1,07 apenas logre posicionarse, sino más bien dejo pasar el primer intervalo que es de 1,07 a 1,0710 y voy a empezar a comprar a partir del primer intervalo. Ese es el criterio más seguro que yo tengo cuando se trata que estoy operativo en niveles donde puede ser un máximo a venta o puede ser un nivel psicológico importante que el mercado esté buscando para posicionarse a compra. ¿Bien? Así que en el 0,7 nadie se mete. Yo dejo pasar el intervalo 0,710 confirmado voy a compra scalping 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 hasta 0,720 0,730 0,740 0,750 finalizo el scalping ahí porque me encuentro con la barrera del 0,750. Digamos que mañana abre venta el mercado en Europa. Entonces lo que hacemos es confirmado debajo de 1,0680 que es el que tenemos acá 1,0670 voy a evaluar a ser ventas. La complejidad de las ventas en este caso la situación de euro dólar es que hay mucha intención de compra por parte del mercado si se fijan en el historial de precios de ahora mucha intención de compra entre 0,670 y 0,650 0,660 0,670 0,650 entonces fíjense hacia atrás como que el precio siempre ha curvado y me ha dado una intención de compra una intención de compra entonces las ventas las tengo que manejar con mucho criterio con mucho cuidado y sobre todo mucha espera mucha espera entonces ¿por qué? porque si voy a hacer venta y me encuentro con que el comprador de 0,650 ya entró y se quedó comprado y lo único que le interesa es que el precio suba y ahí entró mucho mercado institucional el precio no va a caer no va a caer se va a quedar siempre ahí baja y se queda ahí baja y se queda ahí en ese intervalo de 0,660 a 0,650 entonces en estos casos lo que se hace es cuando ya detectas que tenés un intervalo de potencial a compra porque no veo de que el precio de ahí levantó el 0,7 se ve en algunas situaciones que de ahí levantó el 0,7 0,750 en otras no en otras no así que hay que actuar con mucho cuidado cuando se trata de intervalos de potencial comprador ¿bien? entonces acá no se hace ninguna acción hasta que el mercado se define en el área se tiene que definir en el área ¿bien? a ver ¿qué es lo que va a pasar en 0,660 0,650 y qué es lo que va a pasar en 0,7? y eso es otro criterio importante que necesito que se tenga muy en cuenta al momento que se entra a mercado y esto lo digo para los participantes de mi sala como para los que no están operando en mi sala al momento que entran a mercado el sistema tiene que estar armado completo el sistema tiene que estar armado completo ¿dónde vas a salir con take profit? ¿dónde vas a salir con expiración? ¿dónde te vas a cubrir si es que decidís no expirar? cuando se entra al mercado y el sistema está incompleto estás dejando una fuga de información importante en donde ante cualquier escenario después no sabes qué hacer y digo esto porque uno lo tiene muy automatizado al digamos al sistema completo que de repente no hablan mucho de la expiración no hablamos de la cobertura muchos entran a mi sala sin conocimiento previo de qué es cobertura de qué es una expiración y es súper importante ya que estás viendo esta información desde mi canal que son términos que se necesitan saber se necesitan conocer por eso hay mucha información en mi canal mucho playlist y no pedilo a los playlists a nuestro correo de interno arroba watchmytrading.com para familiarizarte primero porque es una sala de trading no son clases yo opero en vivo se ve todo lo que hacemos y de repente noto que por falta de de preparación antes de entrar a mi sala se encuentran con ese tipo de problemáticas ¿bien? ahora si no sé expirar si no sé cubrirme lo que sea la opción última que no es la que recomiendo son stop bueno es un stop loss pero algo se tiene que hacer una planificación tiene que haber insisto no es sistema perfecto al 100% la acción de precios te vale el 80% de asertividad cuando entras al mercado ¿y qué hacemos con el 20% restante? hay que hacer tanto énfasis con el 20% restante que puede fallar dentro del sistema como entender bien el sistema de acción de precios ese 20% si no sabés cubrir no sabés expirar tirale un stop loss algo a la entrada no podés quedarte sin cubrir esa posibilidad que de 5 entradas 2 pueden salir mal de 10 entradas 2, 3 pueden tener una falla o lo que fuera o puede ser una entrada adelantada ¿no? el resto va a salir todo bien ¿qué es lo que recomiendo? bueno cada entrada se trabaje con una expiración se trabaje con una una cobertura si decidís por el escenario de cobertura ahora ¿qué es una expiración? es tan simple como que si tu entrada pierde poder de compra o de venta la vas a sacar dentro de una fluctuación de precios de 5 pips 6 pips o lo que uno decida pero no es un stop loss es una salida manual directamente de una fluctuación que se devuelve debajo del precio donde entré ahí tengo la opción de esperar 5 minutos o de salir automáticamente cuando se devuelve lo que fuera pero hay que tener planificado cómo salir de esa posición siempre antes de entrar no puedo entrar solamente esperando o especulando que la orden va a salir 100% bien ¿bien? no se opera de esa manera entonces cada uno en su interior tiene que definir un plan de expiración un plan de cobertura o stop loss me da lo mismo como pero planifica en el sistema siempre antes de entrar siempre antes de entrar con lo cual esos serían los intervalos para euro dólar que es lo que no está todavía definido no está perdón publicado en nuestro libro y son los niveles de 0.7 0.750 0.650 porque no tiene tanta relevancia en la persona sé que si es un escenario de venta prefiero mantenerme de venta para mí 0.7 es un máximo ¿bien? que me lleva a venta sé que los mínimos están latentes por eso tengo una línea importante acá que es el 0.5 40 0.5 0.5 0.540 sé que estoy muy cerca de la base de los mínimos de los institucionales que se compraron ahí todo el año estoy muy cerca de ahí entonces hay que ver si si se interesan en que el precio siga subiendo en el euro o están a punto de tomar sus ganancias si estamos cerca del fin de año donde ya empiezan a meter el dinero en el bolsillo todos los inversores quieren empezar a cobrar así que me preocupo un poco que estemos muy cerca de los mínimos de euro dólar por ahí y que ya las compras pues no las veamos más así que es importante eso aún así insisto 0.7 no 0.7 espera 0.7 10 todo lo que sea compra en euro expira rápido no te quies pegado en completas en euro porque te insisto que estamos en zona de venta si estuviéramos con un euro arriba del 1.09 1.10 la compra no se expira la compra es lo que se mantiene porque corresponde a zona de compra pero estamos comprando en el intradía debajo de 1.10 acordate por regla general que la compra no es dueña del área la compra no es dueña del área es el que entra probando entra probando se quedó el día comprado capaz que se se tiene una chance de quedarse y comprar al mercado en ese día al otro día al otro día pero hasta dónde 0.7 0.8 0.9 y ahí boom para abajo otra vez esa es la actitud que tiene el mercado cuando se enfrenta en una zona de venta la actitud en la zona de compra es ¿se compraron? listo al otro día nos compramos más listo al otro día nos compramos más listo al otro día nos compramos más y el vendedor se queda pegado en todas esto es al revés espero que este concepto esté sumamente claro está en el libro está en los vídeos en varios vídeos y lo repito nuevamente cuando no sos dueño del área tu posición tiene que planificarse sobre todo si es de compra a un plan de salida lo que fuere que hagas no es tu zona estamos prestados en compra entonces la compra cuidado 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 con eso venta es un poco más fácil ahora ¿qué va a pasar con el dólar si cruza el 1.0650? se va al 0.06 ¿bien? entonces mucha atención acá porque hay potencial de compra entre 0.660 a 0.650 porque me lo viene mostrando hace rato ¿qué pasa si cruza el 0.650? armo los rangos por abajo sé que voy en 0.6 pongo una línea en 0.6 y en 0.6 ¿qué pasa? si no se compra en 0.6 vamos a 0.550 y ahí ya está si ya entro en la zona de mínimos anuales el comprador liquido sus posiciones por completo y ahí puede pasar de todo ir a 0.5 o más o entrar otra vez con toda la furia compra por X motivo porque ahí queda el desparramo nuevamente estimados les dejo esta información era solo para esclarecer algunos puntos que voy anotando que les surgen como dudas lo cual aprecio un montón que me ayuda a perfeccionar esto y a perfeccionar también la comunicación con ustedes espero hacerles de ayuda y nos veremos en el próximo espacio educativo ya está actualizado en mi sitio web el calendario de la semana así que cuento con sus comentarios sus observaciones para mejorar el espacio educativo que es lo que necesitan que yo les transmita mejor para que puedan mejorar su sistema así estén en mi sala o no esto es para todos así que solamente con el objetivo de entregar y que tengan la mejor experiencia posible en lo que es acción de precios partiendo de primero tenés que tener un broker de base que sea tu socio que sea tu amigo no que te juegue cosas en el medio porque me ha pasado así que empecemos con eso si eso está fuera de la ecuación el resto tiene que venir y fluir muchísimo mejor ha sido un placer entonces será hasta la próxima grabación un placer Gracias por ver el video.